Muy buenas tardes para todos los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que se encuentran presentes acá en esta audiencia pública. La verdad que para nosotros es más que importante poder estar presente y agradecido especialmente para el caso nuestro que pertenecemos al pueblo mapuche de acá de la provincia de Noquén, especialmente un love for lichicupán, que también venimos con esta enorme responsabilidad de la comunicación. En el caso nuestro tenemos un medio de comunicación comunitario con identidad mapuche, como decimos nosotros. La verdad que hemos pasado durante más de estos 20 años diferentes etapas y diferentes procesos donde le queremos comentar justamente y compartir la experiencia nuestra, como compartir con la experiencia que ustedes también hemos ido escuchando y recogiendo durante este día de jornada. Así que yo dejo lugar para que se presente mi Lamién, Noelia, para que los salude y bueno, así podemos presentarlo y bueno, también aportar a esta asamblea. Marimari Compuche, Incheta Noelia Buenoweque Piñen, como decía Carla Miel Lalo, nosotros pertenecemos a la radio mapuche Puel Mapu, la única radio mapuche de acá de Neuquén Capital y por ahí cuando los compañeros de la Defensoría nos hacían la invitación y nos mandaban algunos de los ejes, nosotros pensamos en trabajar políticas de promoción de la comunicación sin fines de lucro de pueblos originarios y radios comunitarias y como decía Lamién, la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522 nos permitió tener derechos, hacernos visibles, pero sin embargo todavía creemos que los pueblos originarios tenemos que ser mirados desde una mirada, desde nosotros mismos contarnos y por ahí no ser vistos desde una mirada tan folclórica o que solamente a veces los medios se acuerden de nosotros para contar un conflicto o para contar el guiñol tripanto o alguna ceremonia. Me parece que es necesario que los medios de pueblos originarios como de otros hermanos que acá escuchábamos y planteaban sus problemáticas del movimiento campesino, la diversidad sexual, me parece que es necesario que también en este contexto actual por el que estamos atravesando los medios comunitarios, los medios de pueblos originarios, más allá de que nos lamentamos todos por lo que está sucediendo, empezar a juntarnos y a trabajar todos en modificar esta comunicación porque si no los medios hegemónicos nos van a seguir avasallando y es necesario empezar a trabajar para que los medios de pueblos originarios se sigan fortaleciendo y así como toda la comunicación y también ser nosotros mismos los que motivemos a las personas, al común de la sociedad a que pueda empoderarse de los medios de comunicación comunitarios porque los medios hegemónicos lo único que hacen es seguir adormeciéndonos. Así que nosotros, bueno, como experiencia en estos 20 años estamos ubicados acá en Neuquén Capital, en un barrio muy populoso, barrio Las Malvinas, prácticamente en el oeste de Neuquén. Hemos pasado por diferentes etapas de ser un medio popular, un medio comunitario, hasta que hoy a través de la ley de medios se fue reconociendo los pueblos originarios. Pero desgraciadamente en todo este proceso que hemos vivido ha sido casi prácticamente toda una cuestión voluntaria donde prácticamente no ha habido un acompañamiento casi en las políticas públicas en el tema porque muchos de nosotros a través de los medios de comunicación hemos tenido que estar fin de semana entero prácticamente organizando ventas de empanadas, rifas, actividades, justamente para sostener el medio de comunicación. Y la verdad que esto es difícil porque a veces nos dicen, pero las redes indígenas son prácticamente musiqueras, pero lo que muchos no entienden es que a veces el Estado provincial, Estado nacional, las pautas publicitarias justamente no hacen el acompañamiento a los medios comunitarios. Prácticamente siempre fueron los medios masivos, más grandes como en este caso del medio Clarín y si se quiere decir acá en Oquente, los medios prácticamente que tienen toda la cuestión económica. Y esto es muy difícil a veces hacer el trabajo comunitario como se debería hacer. La única forma que hemos encontrado y que ha sido algo importante en estos 20 años fue agrupar y organizarnos con otra institución. A través, en primer lugar, a través de nuestra organización madre que es la parte Mapuche. Y después buscando otros medios institucionales que hay en el barrio, por ejemplo, las bibliotecas populares. A través de la biblioteca popular nosotros nos ha dado un buen resultado, hemos podido tener un edificio más que importante y bueno, a través de esa comunicación que las organizaciones hemos ido llevando adelante, hemos podido durar en todo este tiempo. Y simplemente lo que hemos hecho fue difundir los derechos de los pueblos originarios y también multiplicar justamente comunicadores, que se sumen más comunicadores para justamente lo que queremos hacer que es la difusión y la promoción de los derechos de los pueblos originarios. Por último y para terminar agradecerle a la Lamián que nos está haciendo la traducción y también recordarles que Milagro Sala sigue detenida y que queremos que la libere. Gracias. 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 Gracias.